Granma, Corazón de la Patria, es el nombre del Coloquio Provincial de Historia que durante dos jornadas se desarrolló en la Ciudad Monumento Nacional con la presencia de estudiosos y especialistas del tema en todo el territorio. Las luchas por la independencia y la liberación nacional, la revolución en el poder, cultura, identidad y tradiciones y problemas de la teoría de la investigación y de la enseñanza de la historia fueron temáticas que abordaron los diferentes talleres. Podemos comentar nuestras experiencias, podemos socializarlas, podemos mostrar todo lo que realmente en materia del conocimiento de la historia y del encuentro cumplido podemos hacer a lo largo de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Y de esta forma nosotros podemos divulgar la historia local, regional, nacional y defender nuestros principios, defender los valores patrios, defender la ideología cubana mediante la historia y estar a la altura de los momentos que necesita este proceso revolucionario. Para a partir de ahí potenciar la idiosincrasia del cubano, los sentimientos de amor a la patria. Para conocimiento de la población, la población del aporte que la masonería representa para la historia de la localidad, especialmente para Campechuela. Es mi primera vez en un evento de este rango. Pienso que me va a dotar de mucha información para poder después transmitir como tal en mi municipio, porque como especialista de un museo atiendo a todo tipo de público y los conocimientos que puedo adquirir en el evento me podrán servir para un mejor discurso museológico. La clausura del coloquio fue presidida por los jirones sagrados de la patria, restos de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, que lo acompañó hasta el final de su vida. En la ceremonia fue entregado el carnet de la Unión de Historiadores de Cuba a destacados investigadores y estudiosos de la historia y de manera especial a autoridades de la provincia, entre ellas a Yanay Cicapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Granma. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.